El pasaje bíblico de hoy Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos en Cristo En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aparte de esta cita, en muchas otras partes, la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el novio o esposo de todos los creyentes que son salvos. Independientemente de su género, todos los creyentes son las novias del Señor. Y cada día de nuestras vidas en esta tierra, debemos prepararnos como esas novias antes del banquete de bodas, porque el Señor vendrá pronto. Hermanos, incluso las novias en este mundo se embellecen lo mejor posible antes de la ceremonia nupcial para lucir más bellas al novio. De la misma manera, deberá prepararse para lucir lo más bella posible para su Señor y Salvador. Y no solo me refiero al aspecto externo o físico. También deberá hacer que su espíritu, alma y cuerpo se perfeccionen y refinen lo más bellamente posible como novias del Señor. Además, dado que estamos viviendo los días finales antes del retorno de nuestro Señor, deberá estar listo y preparado mientras se espera el banquete de bodas. Y una vez que venga el novio, ya no habrá un minuto más para alistarse. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, expresa, En otras palabras, deberá esforzarse por llegar a la santidad antes del retorno del Señor y luego mantenerse irreprensible. Solo aquellos cuyo espíritu, alma y cuerpo permanezcan puros podrán ver el rostro del Señor, su novio, y recibir su amoroso abrazo. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren estar listos para recibir al Señor? Para los que tienen este anhelo, les pido, por favor, que escuchen con suma atención, no una, sino varias veces, esta serie de mensajes titulada Espíritu, alma y cuerpo. Si graba estas prédicas en su mente, su espíritu se transformará y, al mismo tiempo, su cuerpo también se refinará y perfeccionará. Oro en el nombre del Señor para que, a través de este mensaje, llegue a confesar valientemente, ven, Señor Jesús, ven. Hermanos y hermanas en Cristo y todos aquellos que están presenciando este culto a través del satélite, internet y cualquier otro medio de comunicación en todo el mundo y miembros de las miles de iglesias filiales y santuarios locales. Tal cual menciona la palabra, el espíritu, alma y cuerpo de los cristianos deberá permanecer sin tacha, mantenerse sin culpa y sin pecado. Es decir, deberá ser cultivado en el espíritu y no ceder a los deseos de la carne. Para eso, deberá desechar todo elemento carnal de su ser. Primero, deberá despojarse de la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Si aún tiene esos deseos de la carne, será porque no quiere desechar las cosas de la carne, sino que desea poseerlas y disfrutar aún más de esos placeres. Antes que pueda extirpar la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, primero deberá saber la naturaleza de esos deseos. Hoy hablaremos del orgullo de la vida. El orgullo de la vida es la vanidad y la jactancia que hay en su naturaleza que tiende a buscar los placeres de esta vida. Es el deseo de presumir de las cosas materiales y de enorgullecerse de uno mismo. Los que tienen este tipo de naturaleza se sienten atraídos por los bienes materiales y carnales de esta vida. Si escucha la conversación de los no cristianos, se percatará que hay mucha arrogancia en ellos. Hay quienes a menudo se vanaglorian de lo importante que solían ser. Gran parte de su conversación se centra en su familia, en los regalos que reciben sus hijos y lo inteligentes y hermosos que son sus nietos. ¿Y qué me dicen de las damas en el mundo? Generalmente cuando se reúnen, hablan del salario o del empleo de sus maridos, de lo cara que es su ropa, de su casa o de sus joyas. Quieren que otros reconozcan su apariencia, posesiones o talentos. A veces se jactan de sus relaciones con ciertos personajes famosos. Del mismo modo, aquellos que valoran la riqueza, la fama, el conocimiento y las apariencias de este mundo, buscan con denuedo y hasta con obsesión poseer lo material y todo lo que les dé orgullo en esta vida a fin de lograr el reconocimiento de los demás. No consideran valiosa la bondad, la sinceridad, la modestia, la humildad y las cosas eternas, sino sólo valoran aquello de lo que pueden jactarse y enorgullecerse. Hay quienes incluso usan formas fraudulentas para lograr y mantener ese estatus de vida. Engañan o mienten para obtener riqueza o autoridad, o toman lo que no es suyo. Incluso llegan a calumniar y conspirar contra aquellos a quienes consideran sus competidores o aún sobornan y accionan con violencia a fin de lograr sus objetivos. Algunos llegan a emplear cualquier método con tal de salirse con la suya. Sin embargo, incluso si logra algún beneficio temporal con este tipo de acciones fraudulentas o ilegales, pregunto, ¿acaso cree que así será feliz o hará de su vida algo mejor? El Salmo 103, versículo 15 señala, El hombre, como la hierba, son sus días. Ustedes ya saben que la hierba o el césped se marchita rápidamente. Continúa el versículo, florece como la flor del campo. Es decir, no logrará que su vida tenga verdadero sentido y valor buscando la vanagloria de este mundo. Esto lo podemos ver claramente en la parábola del hombre rico en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Este hombre había vivido una vida espléndida. Tenía muchos sirvientes y festejaba con banquete todos los días. Sin embargo, como no creía en Dios, después de morir, fue al castigo eterno, en el fuego del Hades. A pesar que tenía todo lo que este mundo podía ofrecer, después de su muerte, ni siquiera podía obtener una sola gota de agua para refrescar su lengua. Por eso, toda su riqueza y esplendor no le sirvió de nada. Después de morir, hermano, nada material tiene valor alguno. Incluso el gran rey Salomón, quien disfrutó de toda la riqueza y honor como rey de Israel, en sus últimos años de vida, confesó en Ecclesiastes capítulo 1, versículo 2 al 3, lo siguiente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En otras palabras, Salomón entendió que no podía obtener la vida eterna ni verdadera satisfacción buscando la gloria en este mundo. Y es que la riqueza y el honor de este mundo pueden desaparecer en un instante. Eso también ocurrió en Corea. Hubo muchos personajes que tuvieron gran autoridad, pero el orgullo, la arrogancia y la vanagloria de la vida los consumieron y tuvieron un triste y trágico final. En un momento gozaron de gran autoridad. Sin embargo, ahora viven ocultándose de la gente. En el caso de los empresarios, algunos, por salir de una situación financiera difícil, llegan a sobornar a políticos o hacen cosas ilegales. También hay quienes, por vivir una vida dispendiosa y de lujo, han terminado con serios problemas financieros. Asimismo, hay otros que intentan impresionar a los demás exaltándose por poseer bienes y cosas materiales en esta vida. Pero, en realidad, no tienen paz en su familia ni con otros debido a su arrogancia. Por eso, viven carcomidos por los celos y la envidia. No obstante, el mayor problema que Dios aborrece es a los que buscan el orgullo por poseer los bienes materiales en este mundo. Proverbios, capítulo 16, versículo 5, menciona Abominación es a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Este pasaje nos dice que debemos tener cuidado de juntarnos con los que son arrogantes, porque también podremos recibir su castigo. En Santiago, capítulo 4, versículo 16, leemos Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es decir, si alardea con fanfarronería sin pensar, su actitud será siempre reprochable. En la Biblia podemos ver que aquellos que buscaron con maldad la fama y la gloria para ellos mismos fueron abandonados por Dios y murieron trágicamente. Uno de ellos fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Al principio, cuando fue ungido como rey, no presumió ni se exaltó por ser rey. En cambio, estaba avergonzado e incluso trató de esconderse. No obstante, una vez que se convirtió en rey y probó el poder, no obedeció a Dios buscando su propia gloria. En una ocasión, Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek y a todo el pueblo amalecita, incluso niños, mujeres y ganado. Sin embargo, Saúl perdonó a Agak, rey de Amalek, y lo mejor de las ovejas y el ganado. No quiso acabar con todo el ganado. Pensó que sería más glorioso para él capturar al rey enemigo. Debido a su avaricia y al orgullo por recibir la gloria de este mundo, desobedeció a Dios. Entonces, Dios envió al profeta Samuel para decirle que debido a su desobediencia lo había abandonado. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? ¿Acaso se arrepintió de inmediato y pidió perdón? No, no hizo eso. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30, narra que dijo Saúl. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermano, Saúl dijo que había pecado, pero aún así le pidió a Samuel que lo honrara acompañándolo. Saúl, repito, reconoció que había pecado. Sin embargo, no fue lo suficientemente humilde al hacerlo. En realidad, no le importaba ser perdonado. Solo estaba interesado en verse bien ante el pueblo. Por eso, le pidió a Samuel que volviera con él para honrarlo ante los ancianos y ante el pueblo de Israel. Finalmente, perdió la oportunidad de ser perdonado por Dios y tuvo una muerte miserable en una batalla contra los filisteos. Hermanos, buscar el orgullo por la fama y el poder en esta vida es, al fin de cuentas, pura vanidad. No tiene sentido, es absurdo. Aunque Saúl era rey, ese título no le sirvió de nada porque fue al infierno. Más bien, precisamente debido a que fue rey, padecerá de mayor tormento en el infierno. Por eso, buscar el orgullo o la vanagloria de esta vida y tratar de exaltarse ante los demás no le será espiritualmente de beneficio alguno. Más bien, los llevará a pecar y muy probablemente a perder su salvación. Hermanos en Cristo La parte final de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31, dice El que se gloría, gloríese en el Señor. El versículo anterior decía que no es bueno alardear ni jactarse de uno mismo. Sin embargo, ahora se nos dice que es bueno presumir, alardear o gloriarse. Pero la jactancia a la cual se refiere ese versículo no es buscar su propio reconocimiento en este mundo, lo cual, en realidad, no tiene sentido alguno. Si no es más bien alardear de la gloria del Dios viviente. A saber, es jactarse de la cruz del Señor que nos salvó y del reino de los cielos que Él preparó para nosotros. Además, podrá gloriarse de la gracia de Dios, de sus bendiciones y de todo lo que ha hecho en su vida. Las bendiciones y gloria que Dios concede y otorga no son perecederas ni cambian. Son eternas tanto en esta tierra como en el reino de los cielos. Son realmente valiosas. Buscar y jactarse de todo eso es dar gloria a Dios y es la forma en que su espíritu se sentirá bien y recibirá recompensas celestiales. Esa jactancia en el Señor no solo glorificará a Dios, sino que también sembrará fe, esperanza y entusiasmo en los corazones de los oyentes por buscar lo espiritual. Por eso, en ciertas ocasiones, la iglesia honra y premia a aquellos que han sido muy fieles al reino de Dios o a quienes lo han glorificado grandemente. Yo también, desde que era nuevo creyente, he alardeado de lo que ha hecho el Señor en mi vida. En las campañas de avivamiento y cruzadas que realizo en el extranjero, primero glorifico a Dios. Me jacto del Dios que me sanó de todas las enfermedades incurables que padecí y me bendijo para salir de la pobreza y prosperarme con riqueza. Honro al Dios que me dio felicidad y paz a toda mi familia. Glorifico al Dios que llamó a alguien como yo, al menos pensado ni imaginado, que vivía en condiciones miserables e hizo que manifestara su poder y predicara el Evangelio a infinidad de almas. Entonces, esa jactancia se transforma en vida y fe para los demás e infinidad de almas son salvas. Una pregunta, ¿usted también comparte con dicha las bendiciones que ha recibido en su vida de fe? Hermano, es bueno que hable de su iglesia y de la palabra pura de Dios que se predica desde este altar y de las señales y milagros que Dios manifiesta en esta congregación. Incluso en este mismo momento, a medida que es transformado por la palabra y vive una vida más fiel y veraz de fe, sus palabras tendrán más autoridad y podrá glorificar a Dios aún más. Espero que, de ahora en adelante, si de algo va a presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor en su vida, así podrá guiar a muchas almas al camino de la salvación y de esa manera honrará a Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, desde que era nuevo creyente, viví una vida cristiana entusiasta y desde que experimenté por primera vez la gracia de Dios, amé primero solo a Dios y le entregué a mi familia y a mis hijas y oré para que bendijera a toda mi familia. Una de las primeras bendiciones que recibí fue que mi hija mayor ganó muchos diplomas por destacar en sus estudios en la escuela. A pesar que no tenía ninguna beca y no había tomado clases particulares después del colegio, obtuvo muchos premios en diferentes tipos de competencia. Por eso, teníamos muchos certificados en casa. Un día, me propuse enmarcar todos sus diplomas y colocarlos en la pared. Sorprendentemente, a partir de ese día, mi hija mayor no ganó más premios. En verdad, yo tenía la intención de darle gloria a Dios, pero también tenía oculto en mi corazón el deseo de enorgullecerme por los logros obtenidos por mi hija. A medida que el tiempo pasó, constantemente me preguntaba por qué mi hija ya no obtenía más premios en sus estudios. Y recordé la intención velada y oculta que había tenido en mi corazón al colocar esos diplomas en la pared. No me había dado cuenta que lo había hecho por mi propio orgullo buscando la vana gloria de la vida. Y a Dios no le agradó ni siquiera ese tipo de cosas se hizo que me percatara de esa imperfección. Actarse en el Señor debe hacerse solo para dar gloria a Dios y sembrar fe, vida y esperanza en el reino de los cielos en los demás. Sin embargo, en el fondo lo hacía para presumir que mi hija mayor había sobresalido en sus estudios y había recibido varios diplomas de reconocimiento. Y para revelar esa debilidad en mi ser, Dios hizo que me diera cuenta de ello. Hermano, en toda circunstancia, examine su corazón cuidadosamente. Por cierto, si ha escuchado y grabado en su corazón y mente la palabra de santidad, se habrá despojado de toda arrogancia y petulancia por las cosas terrenales. La mayoría de ustedes ya no se enorgullece de sus títulos académicos, de su cargo o autoridad o de sus bienes materiales, porque saben lo pasajero e insignificante que son los logros y la gloria de este mundo. No obstante, todavía hay quienes buscan el orgullo por los bienes materiales de esta vida, pero lo peligroso es que no se dan cuenta que lo hacen. Exteriormente, pareciera que se jactaran de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, anhelan el reconocimiento de los demás. Por ejemplo, tal vez quiera presumir para que otros lo exalten por los títulos o cargos que ha ocupado en esta iglesia por muchos años. O quiera ser reconocido por lo mucho que sabe de la palabra o porque tiene una relación cercana con el pastor o con algunos líderes de la congregación. Incluso, si tiene conocimiento del mundo espiritual, deberá tener cuidado de no ser arrogante. Si presume de estar firme, esté alerta, no sea que caiga. Además, si comparte experiencias espirituales, deberá verificar la intención de su corazón que lo motiva a hablar de ello. Si presume de eso, no será grato para Dios. Muchos no tienen sus ojos espirituales abiertos porque son arrogantes. Si realmente desea compartir la gracia de Dios y honrar al Señor, primero vea si es correcto decir lo que sabe y si al compartirlo tiene en cuenta el nivel de fe y el corazón de quien lo está escuchando. También deberá considerar si es edificante o no para el oyente. Debe considerar si su interlocutor acepta o no lo que está diciendo o si lo ve como alguien raro o si al decir lo que está compartiendo en realidad no está honrando a Dios. Tal como menciona Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3, En otras palabras, deberá apoyar a los demás y buscar su bien. Así, los ayudará a confiar más en Dios. Sin embargo, algunos presumen de ser muy espirituales y de su amor al Señor e incluso al pastor. No obstante, lo hacen con la intención de recibir reconocimiento personal y no para la gloria de Dios. En ese caso, no es edificante, sino estará presumiendo en su propio ego. Hermano, si es elogiado o si se incomoda o molesta cuando alguien le llama la atención o lo reconviene, deberá examinar su corazón y ver si es o no orgulloso. Si no tiene orgullo de la vida, no se sentirá exaltado por los elogios ni se desanimará por algún reproche. Cuando es reconocido o encomiado, examine su corazón e incluso, si se le amonesta, deberá estar agradecido porque de esa manera podrá percatarse de su arrogancia y así podrá seguir cambiando en la verdad. Examine sus palabras y acciones y no permita que el orgullo por la vida entre en su corazón, buscando ser reconocido y exaltado por el hombre en lugar de ser exaltado por Dios. Aquí concluyo. Amados hermanos y hermanas en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 menciona, Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, usted y yo, ¿qué creemos en el Señor Jesucristo? Tenemos la ciudadanía del reino de los cielos, sin importar dónde hayamos nacido en esta tierra. Pero no todos los ciudadanos del cielo tienen la misma gloria. Dependiendo del tipo de gloria que cada uno buscó durante su vida en esta tierra, la gloria que cada uno recibirá en el cielo será diferente. Si de algo va a presumir o a sentirse orgulloso, que sea de lo que ha hecho el Señor en su vida, y así le dé gloria a Dios. De esa manera, su gloria será más grande en el cielo. A los que lo glorifican, Dios los bendecirá incluso en esta tierra. Sin embargo, en el cielo, Dios glorificará a cada uno de acuerdo a su estricto criterio de justicia. Les comento algo. Una familia me vino a ver a mi oficina hoy. Me conmovió su historia. Se las cuento. Oré por ellos para que Dios los bendijera y me dicen que me ven en su sueño. Hay muchas familias por las que oro y Dios los está bendiciendo abundantemente. Hermanos, no es difícil que Dios los bendiga. La familia de la que les estoy hablando ahora diezma mensualmente más de 2.000 dólares, lo que significa que sus ingresos mensuales son más de 20.000 dólares. Las ventas de su compañía durante el año pasado fueron de más de 3 millones de dólares y este año su objetivo es superar los 7 millones de dólares y están seguros de lograrlo. Ahora están exportando sus productos a otros países. Sin embargo, a pesar que dan un diezmo de más de 2.000 dólares, todavía viven en una casa alquilada. Y cuando la esposa sugirió que compraran una vivienda, el esposo le dijo que sería mejor continuar dando más a Dios. En realidad, la esposa no lo sugirió porque codiciaba tener una casa propia. Ella, como toda mujer, solo quería tener su casa. No obstante, debido al esposo, no lo habían hecho. Entonces, les dije que compraran una casa este año. El hombre se siente seguro cuando tiene una casa propia. Más aún, lo hará su esposa y toda la familia. Por eso, les sugerí que compraran una casa este año. Hay otra familia que actualmente ofrece más de 10.000 o a veces más de 20.000 dólares de diezmo mensualmente. También les dije que compraran su vivienda. Sin embargo, aún no lo han hecho. Están demasiado ocupados dando todo lo que pueden a Dios. Por eso, todavía no la han comprado. Se los he sugerido varias veces, pero todavía no lo han hecho. Creo que lo harán este fin de año. La familia que vino hoy también es muy amable. Siempre se acuerdan de mí. Tienen una buena cantidad de ingresos. No obstante, el dinero no les dura una semana. ¿Saben por qué? Porque siempre están ayudando a otros. Siempre buscan a los más necesitados para ayudarlos. Y también apoyan en otras áreas de la iglesia. Por eso, su dinero no les dura una semana. Sin embargo, nunca les falta. Significa que su alacena y su billetera siempre están llenas todo el tiempo. Y por eso, siguen ayudando a los demás. Le dan a Dios todo lo que pueden. Especialmente para las cruzadas en el extranjero. Y cuando la iglesia estaba en dificultades financieras ya hace mucho tiempo, dieron todo lo que pudieron a Dios. Hermanos, Dios mire el interior y lo profundo de su corazón. Y a estos hermanos les ha abierto la senda de las bendiciones. Cuando vino el proceso que han vivido, veo que Dios los guió de su mano para que llegaran a ser dueños de esa empresa. Y ahora son dueños de una compañía que exporta a muchos países y tienen ventas anuales por más de 700 millones de dólares. La empresa ha crecido en muy poco tiempo y dicen que sueñan conmigo y me ven orando para que Dios los bendiga y los guíe. A veces vienen y yo oro por ellos. Ahora Dios los está prosperando en forma abundante y su compañía está creciendo rápidamente. Estos hermanos tienen un buen corazón. Ellos aman primero a Dios y luego ayudan a los más necesitados. Debido a que tienen esta clase de corazón, Dios los está guiando y bendiciendo. Además, hay otro matrimonio. Ambos se han graduado en buenas universidades en este país. No obstante, aún viven en una casa alquilada. Antes vivían en una casa más grande, pero retiraron el depósito de garantía y se lo ofrendaron a Dios. Siempre hicieron todo lo posible por dar a Dios. Finalmente fueron a dar a una pequeña casa alquilada donde había roedores. Cuando la iglesia atravesó por dificultades económicas, esta familia retiró el depósito que habían dado de garantía por su casa y se lo dieron a Dios. Y se mudaron a esa pequeña casa alquilada. Yo estaba tan desconsolado al saberlo. Se imaginan, estaban viviendo en una casa donde había ratas. Sentí mucha pena y a la vez simpatía por ellos. Lloré por su bendición. Ayer el esposo recordó esos momentos. Ahora ya tienen una casa propia por la bendición de Dios. Me cuentan que ahora son felices. Me mostraron unas fotos de su casa y habían decorado la habitación principal como para un rey y una reina. La decoraron muy bien. Desde la pintura hasta los muebles. La esposa lo hizo ella misma. Decoró ella misma toda su casa. Ahora viven muy felices. Se imaginan, vivieron en una casa donde había roedores. Sin embargo, ahora Dios les dio una hermosa casa para vivir. Y están muy felices. Y han continuado dando a Dios. Ambos también tienen en su corazón la esperanza viva por llegar a la Nueva Jerusalén. Están creciendo en el Espíritu y de seguro que alcanzarán la plenitud del Espíritu completo. Tienen sus ojos y su corazón puestos en la Nueva Jerusalén. Como les decía, en el cielo, Dios le dará gloria a cada uno según su estricta justicia. Tal como señala Juan capítulo 13, versículo 32, que dice, Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es decir, Dios revelará la forma y el grado en el que cada uno lo ha glorificado durante su vida en esta tierra y le dará gloria eterna frente a innumerables huestes celestiales, ángeles y multitud de almas en el cielo. Hermanos, los animo a que desechen todo deseo por buscar las cosas materiales de este mundo. Más bien, busquen solo la gloria de Dios poniendo toda su esperanza en el eterno reino de los cielos y no buscando la gloria de este mundo. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, si de algo tiene que presumir y jactarse, que sea de lo que nuestro amado Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Así recibirá gloria eterna en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera, toda enfermedad contagiosa. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Fuera, en el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera, pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil. Que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír, puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.